¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dado, dado la paz. Dado, dado, dado la paz. Una espiga dorada por el sol. El racimo que corta el piñador se convierte en la hora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en la hora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Colgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un morido la vida nos gritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un morido la vida nos gritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el piñador. Se convierte en la hora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el piñador. Se convierte en la hora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentará, como hijos tu pan conmulgará. Una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el piñador. Se convierte en la hora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en la hora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en la hora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Donde habita pregunté, pregunté y el camino me emocionó. Desde entonces voy con él, este amigo de verdad. Por tu alma dejo su amor y el camino a la verdad. Eres tú el buen pastor. Eres tú el buen pastor. Das la vida por amor. Guardas en tu corazón. Cada hombre con amor, con amor, con amor, con amor. Eres tú el buen pastor. Eres tú el buen pastor. He brillato... Le cerrado al corazón de la iglesia de Dios. Ve el amor en tu corazón. Va impaciente al caminar Nunca encontrará la paz Si no vuelve en tu alma Eres tú el buen pastor Das la vida por amor Guardas en tu corazón Cada hombre con amor Con amor, con amor Eres tú el buen pastor En tu huella de calor En la entrega de tu amor Al misterio de la cruz Con amor, con amor Te den gracias todos los pueblos Que todos los pueblos se den gracias Se den gracias todos los pueblos Que todos los pueblos se den gracias Señor, 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 gracias te damos Por esta misa que nos celebramos, tu cuerpo y sangre ya hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmado. Que den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias, Señor que bien se vive en tu casa, en Cristo siempre unidos como hermanos. Señor que sea el que nos disipo, del cielo que ya hemos comenzado, que den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Que todos los pueblos te den gracias, que todos los pueblos te den gracias. Que todos los pueblos te den gracias. Y ahí la tenemos.